... Marcelo Piñero, buenos días. Buenos días. Lo primero, dos cosas. Gracias y enhorabuena por hacer un poema hecho película. Bueno, muchísimas gracias a vos por lo que me acabas de decir. Bueno, vas a hacer muchas entrevistas hoy, pero ¿qué te gustaría que en este pequeño rato no nos olvidáramos de preguntarte sobre este maravilloso proyecto como es Ismael? Mira, me gustaría, a ver, de algún modo hay una cosa que dijiste que te agradezco, ¿no? O sea, ver la película como un poema más que una cruda narrativa, digamos. Porque en realidad la trama de la película es muy leve. Y básicamente lo que nos planteamos hacer y nos encontramos en el rodaje, por otro lado, mucho más fuerte todavía en el rodaje, es una película que te plantea reflexiones sobre los diferentes modos de amor, ¿no? Y en ese sentido las cosas no son lineales, ¿no es cierto? A veces yo me doy cuenta que, bueno, por cómo son, que las películas se presentan en sociedad y las entrevistas, que todo se tiende a sintetizar y a tratar de bajar en un concepto. Claro, terminamos resumiendo mucho, sintetizando demasiado la película que creemos haber hecho, por lo menos. Y yo creo que en ese sentido Ismael es una película que tiene una superficie muy leve, muy agradable inclusive, pero tiene por debajo, es un campo minado. Y me parece que está bueno que el espectador sepa que no va a ver la típica historia de niño busca padre, sino que ese es el mero disparador. La película está en otro lugar, en realidad habla de otras cosas. Porque en el fondo también un padre busca a su madre. El padre busca a su madre y el padre se busca a sí mismo. Y cada uno de los personajes de la película se buscan a sí mismo. Precisamente en esa, o retomando esa respuesta, ¿crees que una de las claves del éxito que pueda tener esta película es la simplicidad, la sencillez narrativa de la propia película? Bueno, yo creo que yo hoy en este momento, particularmente con la película todavía no terminada de ser en mi cabeza, soy el peor analista de lo que hago. Pero yo creo que sí, que en ese sentido que la película no es una película exhibicionista, no es una película donde nos hemos preocupado porque, ah, mirá qué cool que soy, mirá qué... No, no, la verdad hemos intentado hablar del ser humano, de preocupaciones muy básicas y sin pudor, y sin preocuparse por cómo va a ser visto. Sino, la verdad, ir hondo allí, no poner los límites en esto, no poner los límites. Entonces, en ese sentido fue, la experiencia del rodaje fue una experiencia maravillosa. Fue un rodaje con absoluta libertad, absoluta libertad, y con, te digo, el compromiso que teníamos, todos los que hacíamos, técnicos, actores, era, nos sentíamos ciertamente como si fuéramos estudiantes de segundo año de cine haciendo el primer corto. Teníamos ese y el compromiso, con un background profesional importante, ¿no? Todos, pero, y muy abiertos a la búsqueda, muy abiertos a la búsqueda. Desde el primer ensayo, o sea, la consigna fue, no hay nada a lo que debamos llegar, debemos llegar a lo que encontremos, y todo lo que haya que replantear, se replanteará. Pero no cerremos el camino, abrámoslo, permanentemente abrámoslo. Y creo que eso se ve en la película. Precisamente, y para terminar, querían, quisiéramos hacer un guiño al gran Antonio Machado. Si tuviéramos aquí a los personajes en carne y hueso, si los tuvieras aquí físicamente, que no fueran Belén, por ejemplo, y Mario, si los tuvieras en carne y hueso aquí delante de Tiki, ¿qué crees que te dirían una vez terminado el proyecto, una vez terminada la película? Creo que son muy discutidores estos personajes, creo que me cuestionarían absolutamente todo lo hecho, dirían que hay alguna cosa que no entendí del todo bien. y básicamente los vería que siguen en marcha, que siguen en marcha y que se están dando oportunidades que no se daban. Obviamente, al camino que llegan tampoco es el paraíso. Nuevos caminos, nuevos casilleros, digamos, fichas que mueves a un nuevo casillero, aparecen nuevos problemas y se enfrentarán a ellos. Pero lo que sí siento es que son personajes que van a tratar de evitar encapsularse nuevamente como estaban, y van a tratar de estar con las cosas más a flor de piel, más vivas. Y ya, por último, ¿cuál es el mejor defecto y la peor virtud, tanto del personaje de Mario como de Belén? El mejor defecto y la peor virtud. A ver, en el personaje de Nora, o sea, el de Belén, posiblemente la peor virtud sea la seguridad que tienen las cosas, sus certezas. Y su mejor defecto, que se atreve, que se atreve a lo que fuere. En el personaje de Mario, su mejor defecto, su mejor defecto, ahora vamos a empezar por su peor virtud, su peor virtud es su necedad. Sin duda es un personaje que actúa en muchos momentos con mucha necedad. ¿Y su mejor defecto? ¿Su mejor defecto? No lo sé, a ver. Veamos la película y descubramos. Ok. Gracias por ver, Marcelo Pinheiro, muchísimas gracias. A ti. Gracias. 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 Gracias.